Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto libereva el poder de Kurama y era entrenado por el Sandaime? Antes de empezar le mando un saludo a Kaneki Uzumaki, Raizer Martínez, Manjiro Sano, Nicolás Cosío, Axel Ceballo, Onyx, Rato Cósmico, Zatricos, Christopher García, Juan Zarco, y Jim Sebastián. Bueno sin más empezamos. Capítulo 2 Haken abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor. No reconoció la habitación pero había un olor extraño. No olía a Saken ni a basura podrida. El gimió y movió su brazo para rascarse la cabeza. Fue entonces cuando vio las vendas en su brazo. Buscó un poco más y encontró que todo su cuerpo estaba envuelto en vendas. De ninguna manera, ese hijo de puta no haría esto. El pensó. Por fin te levantaste. Haken se volvió de repente para ver a alguien. ¿Era un miembro de las operaciones encubiertas de Ambu? Podía decir que era una mujer por la voz. Llevaba una máscara de gato. Se volvió hacia la puerta y habló con alguien. Ella volvió a cuidar de él. ¿Dónde estoy? Preguntó Haken. Estás en el hospital de Konoha. Los médicos han tratado tus moletones y fracturas. Ella respondió. ¿Estoy en problemas? Le preguntó a ella. Intentaste asesinar a uno de tus compañeros de clase. Deberías estar en el ala del hospital de la sede de Ambu. Sin embargo, el sandai me desea hablar contigo personalmente. Ella le respondió. La puerta se abrió y Hiruzen entró en la habitación. El miembro Ambu se inclinó ante él. Gracias Neko, si nos dejas solos un momento. Ordenó Hiruzen. Aisandaime-sama. Neko dijo y se fue. La puerta se cerró y Haken ahora estaba cara a cara con el okage. Notó el archivo en su mano cuando el líder ninja tomó asiento. Hiruzen abrió el archivo y comenzó a leerlo en voz alta. Haken Watanabe, 9 años. El nombre del padre es Enichi Watanabe. Un ex-genin de Konoha y el nombre de la madre es desconocido. Reprobó los exámenes de genin una vez porque no asistió a la academia ese día. Un alborotador conocido y matón. Sobresale en taijutsu y armas, solo superado por Tenten Koguchi. Hiruzen leyó y cerró el archivo. Miró a Haken, quien tragó saliva ante la mirada. Te haré algunas preguntas. Dependiendo de cómo respondas, me ayudarán a determinar tu castigo. ¿Entendido? Sí, Okage-sama. Dijo Haken. Tus heridas, ¿cómo te las hiciste? Preguntó Hiruzen. Mis lesiones fueron el resultado de mi entrenamiento. Él dijo. Hiruzen le sonrió. No debes tener demasiado miedo de lo que te pueda pasar. Sé que estás mintiendo. Mi Anbu ha registrado el apartamento de tu padre. Tu padre también ha sido detenido y ya ha sido interrogado por uno de mis mejores ninjas. Yo saber sobre el abuso. Hiruzen informó. Yo me disculpo, Okage-sama. Dijo Haken. ¿Por qué atacaste a Naruto Uzumaki? Me lo ordenó mi padre. ¿Por qué? Hace dos semanas y media, Naruto me impidió molestar a su amigo. Hiruzen llamó a mi padre. Estaba furioso porque lo llamaron a la academia por ese motivo. Aún así, cuando supo que Naruto me detuvo, se volteó. No pude moverme después de la golpiza que me dio. Él tiró y me dijo que no regresara hasta que matara a Naruto. Haken explicó. Hiruzen frunció el ceño ante eso. ¿Por qué no reportó el abuso a sus instructores? Preguntó Hiruzen. Haken hizo una pausa por un segundo pero suspiró y dijo su respuesta. Él es todo lo que tengo. Ni siquiera conozco a mi madre. Ese borracho solo me dijo que era una puta y que solo se estaba vengando de él por dejarla embarazada. Sé que él no me amaba y sé que él no me importaría si estuviera muerta, pero él era todo lo que tenía. Hiruzen miró al chico frente a él y su corazón se compadeció de él. Lo siento por ti, hijo, pero intentaste asesinar a un niño que está personalmente bajo mi cuidado. Haken de repente temió por su vida. Tienes dos opciones ante ti. La primera opción es un año en una prisión ambu. Después de tu liberación, serás seguido por un ambu y estarás bajo arresto domiciliario por otro año. Si no te metes en problemas, me encargaré de conseguir regresas al programa ninja. La segunda opción es un rastro. Si te declaran culpable, serás enviado a la roca hirviendo durante 15 años. ¿Cuál será tu elección? Preguntó Hiruzen. Haken estaba pensando en la elección que tenía ante él. La roca hirviendo era la prisión más dura de Konoha. Solo los más malos y los más locos iban allí. Antes de hacer su elección, solo tenía que saber algo. ¿Qué será de mi padre? Preguntó. Tu padre ha sido declarado culpable de abuso infantil y peligro imprudente. No saldrá de prisión por bastante tiempo. Hiruzen dijo. Haken tenía el fantasma de una sonrisa en su rostro. Tomo la primera opción, Okage-sama. Dijo Haken. Esa es una elección muy sabia. Neko. Hiruzen llamó. Neko entró en la habitación y se arrodilló. Señor, transfiera al joven Haken al ala medica Ambu. Una vez curado, colóquelo en una celda por un año. Ordenó Hiruzen. Será hecho. Ella dijo. Hiruzen se despidió y Neko se preparó para mover al nuevo prisionero. Entonces Haken había sido abusado toda su vida y su padre me quería muerto. Naruto le preguntó a Hiruzen mientras colocaban otro juego de Shoji. El viejo Kage asintió, sin apartar los ojos del tablero. Entonces, ¿va a estar en prisión por un tiempo? Hubo otro asentimiento de Hiruzen, lo que hizo que Naruto hiciera un puchero. Hiruzen se rió del chico. Te felicito por intentar distraerme, pero no funcionará. Ahora presta atención a la pizarra. Ordenó Hiruzen. Naruto se quejó y se quedó mirando el tablero. Pasó un año y Naruto creció un año más. Su entrenamiento con el anciano había sido muy fructífero para él. Su habilidad con el Bo estaba aumentando enormemente. Incluso combinó sus habilidades de Bo con su Taijutsu, haciendo que Hiruzen lo tomara un poco más en serio. El control de Chakra era mejor y podía subirse a un árbol tres veces antes de perder el control. Todavía era un poco lento en la parte táctica de su entrenamiento, pero estaba llegando. Todavía no había encontrado la manera de derrotar al anciano en Shoji, pero encontraría la manera. También se había ganado otro Jutsu por todo su arduo trabajo. El nombre de la técnica se llamaba Shinjuzansu no Jutsu. Era una técnica de la tierra que le permitía pasar a la clandestinidad y atrapar a alguien debajo de la tierra. Fue una técnica impresionante. Lástima que Iruka no lo apreciara como él. Debido a su disgusto, Hiruzen se negó a enseñarle otra técnica. Su amistad con Yakumo y Lee siguió creciendo. Los tres eran un grupo muy apretado que rara vez se veía uno sin el otro. Lee había mejorado su Taijutsu y no estaba muy lejos de Naruto. Naruto. Yakumo se destacó en Genjutsu y aprendió movimientos de defensa personal de los miembros de su familia. El grupo agregó uno más a su grupo. Su nombre era Tenten Koguchi. Se unió al grupo después de presenciar uno de los enfrentamientos verbales de Neji y Naruto. Encontró el grupo muy interesante y formó parte del grupo a partir de ese momento. Hablando de Neji y Naruto, los dos tenían una rivalidad amistosa. Se salvaron y compitieron como todos los demás, pero sus batallas verbales fueron algunas de las cosas más intensas que nadie presenció. Neji todavía creía que el destino de todos estaba escrito en piedra. Naruto creía que el destino de una persona está hecho por dicha persona. Nunca hubo realmente un vencedor ya que ninguno de los dos convenció al otro. Aún así, Naruto le dijo a Neji que disfrutaba de estas pequeñas batallas de ellos. Neji no admitió a Naruto, pero también disfrutó de las conversaciones. Habiendo pasado la mitad del año, Naruto disfrutaba cada vez más y más fuerte. Su vida fue realmente buena por una vez. Sin embargo, los eventos de esta noche sacudirían sus cimientos. Tendría que estar preparado para lo que estaba por venir. Naruto se despertó en la oscuridad de la noche. Se frotó los ojos y miró por la ventana. Todavía estaba muy oscuro, pero en realidad se estaba despertando. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Fue a la nevera y le consiguió un poco de leche. Vertió un poco en una olla de metal y encendió el fuego en la estuza. Esperó hasta que vio pequeñas burbujas. Apagó la estuza y sirvió la leche en un vaso. Se bebió la leche caliente de un par de sorbos. Dejó el vaso en el fregadero y regresó a su habitación. En su camino de regreso, vio algo en el balcón. Tenía curiosidad, así que se dirigió al balcón para ver qué pasaba. Estaba lo suficientemente cerca como para distinguir al anciano. Estaba vestido con su túnica de okage y de espaldas a él. También vio a alguien más. Parecía uno de esos tipos de operaciones encubiertas ambu. ¿Por qué uno de ellos estaba haciendo aquí a esta hora de la noche? Intentó acercarse para escucharlos hablar, pero la voz de Hiruzen lo detuvo. Naruto, ¿qué haces despierto a esta hora? Hiruzen habló con autoridad. Naruto espetó la atención. Lo siento Sensei, me desperté. Tomé un poco de leche tibia y estaba de regreso a la cama. Naruto respondió rápidamente. Ve a la cama Naruto, hablaremos en la mañana. Hiruzen ordenó en un tono más suave. Ai Sensei. Naruto rápidamente se giró y se dirigió a su habitación. El miembro de ambu enfrentó a Hiruzen nuevamente cuando estuvo seguro de que Naruto estaba de vuelta en su habitación. Ha crecido Okage-sama. Dijo el miembro ambu. Sí, estoy muy orgulloso de cómo le está yendo. Hiruzen dijo. Los dos se quedaron en silencio por un momento antes de que Hiruzen suspirara. Lamento lo que se te impuso. Traté de arreglar las cosas pacíficamente. Lo sé, señor, pero esto tenía que hacerse. Mi padre era un hombre terco y estúpido. Sus acciones y las del clan habrían llevado a otra gran guerra mundial ninja. Ya he visto suficiente guerra. Él dijo. ¿Hay algo que pueda hacer? Por favor dímelo y haré todo lo posible para honrar tus deseos. Todo lo que pido es que mantengas a Sasuke a salvo y lo mantengas alejado del alcance de Danzo. Todo está listo para asegurar mi futuro. Eres una carga para tu hermano. ¿De verdad deseas esto para él? Mi muerte a manos de Sasuke será mi expiación. Solo por favor, manténlo a salvo. Hiruzen suspiró y volvió su atención a la luna. Honraré tu pedido. Mantendré a Sasuke a salvo. Le agradezco Okage-sama. Creo que es hora de que vayas a Itachi. El ambu estará ocupado con la investigación. Tendré que anotarte en el libro de Bingo. Hiruzen dijo. Itachi asintió y desapareció. Hiruzen solo suspiró de nuevo. Solo esperaba que Naruto fuera un mejor Okage que él. Al día siguiente en el almuerzo, Naruto estaba con Ei y Tenten. Mientras comían, Yakumo corría hacia ellos. Se detuvo en su mesa y respiró hondo unas cuantas veces. Chicos, ¿escucharon la gran noticia? Ella gritó. ¿Grandes noticias? Preguntó Naruto. El clan Uchiha ha sido aniquilado. Exclamó Yakumo. Eso sorprendió a todos en la mesa y en los alrededores. Estás bromeando. ¿Todo el clan se ha ido? Gritó Naruto. Sí, todos fueron asesinados durante la noche. Todos fueron asesinados menos una persona. Explicó Yakumo. ¿Entonces hay un sobreviviente? ¿Quién es? Preguntó Tenten. Sasuke Uchiha. Todos voltearon a ver a Neji apoyado contra la pared. ¿Qué más sabes Neji-san? Preguntó Naruto. Sasuke se salvó de la muerte. El que eliminó al clan Uchiha fue Itachi Uchiha. Neji dijo. Todos estaban más sorprendidos por esta información. No puedes hablar en serio. ¿El prodigio del clan mató a su propia familia? Exclamó Lehe. Naruto miró a Neji y se dio cuenta de que no estaba mintiendo. ¿Por qué Itachi acabaría con todo su clan? ¿Pasó algo dentro del clan Uchiha? No es prudente insistir en este Uzumaki. Fue, Neji, no hagamos esto ahora. Alguien acaba de perder a su familia. Tú más que nadie deberías saber cómo se siente. Naruto le dijo. Neji miró a lo lejos antes de asentir. Se despidió después de eso. Naruto tenía que averiguar más sobre lo sucedido. Debería matarlos a los tres por ir detrás de mí. ¿Cómo se atreven a hacer esto sin mi consentimiento? Hiruzen rugió. Estabas siendo ingenuo si creías que podrías haber encontrado un camino que no fuera la muerte. Eran traidores y merecían morir. Dijo Danzo. Danzo tiene razón Hiruzen. Estaban planeando un golpe de estado. Son traidores. Agregó Omura. Lo mismo se puede decir de ustedes. Socavar a locaje, eso también se considera traición. Tal vez debería hacer que maten a sus familias. Hiruzen grunó. No nos amenaces Hiruzen. Omura dijo con un borde. ¿O harás que? Volvió con la misma ventaja. Basta, los dos. Lo hecho, hecho está y no se puede cambiar. Gritó Koharu. Los dos se miraron un poco más antes de que Hiruzen se burlara. Salí. Él ordenó. Danzo y Omura se fueron rápidamente. Koharu se quedó atrás y se enfrentó a su antiguo compañero de equipo. No estás haciendo muchos amigos, Hiruzen. Ella dijo. ¿No podrías darme más tiempo? Podría haber encontrado una solución. Ahora, tenemos un chico cuyo objetivo en la vida no será más que venganza. ¿Puedes vivir con ese Koharu? Preguntó Hiruzen. No fue la mejor de las ideas, pero ¿qué habría hecho si no hubiera otra manera? Koharu preguntó y salió de su oficina. Hiruzen solo suspiró y se pellezcó el puente de la nariz. Solo esperaba que Konoha fuera perdonada por tal acción. El sol se elevó sobre Konoha y la bañó con su brillo. Sus rayos se abrieron paso a través de varias ventanas, perturbando el sueño de algunos. Uno de algunos era Naruto. La luz del sol calentó su rostro y lo obligó a abrir los ojos. Él gimió y miró a su ventana. Miró hacia su reloj y vio que era demasiado temprano. Se giró de lado para volver a dormir pero el sol seguía molestándolo. Después de unos segundos, Naruto cedió y se sentó en su cama. Bostezó y tenía una mirada amarga en su rostro. Volvió a mirar su despertador y luego miró su calendario. Entrecerró los ojos un poco y vio que hoy era el examen de Genin. Ahora despierto, Naruto saltó de la cama. Alcanzó sus cosas de baño y se dirigió a su baño. Ocurrió hace seis meses. Hiruzen logró encontrarle otro lugar. Este lugar era un área de vivienda shinobi. Recordó a las personas que conoció cuando se mudó por primera vez. El tipo de la licra verde dejó una impresión muy duradera. Después de una ducha y una taza de ramen, Naruto salió por la puerta. Saludó a varios ninjas que le devolvieron el saludo cuando salía del distrito. Naruto no corrió hacia la academia ya que era muy temprano. Pensó en ir a recoger a Yakumo cuando chocó con alguien. ¿Qué, dónde estás, oh, eres tú? ¿Cuál es el problema chocando conmigo pipsqueak? El adolescente grunó. Oh, sí, es mi culpa. Por favor, perdóname, oh poderoso Haken. Naruto habló en un tono sarcástico. Los dos se miraron antes de que Haken se burlara y se marchara. Naruto solo suspiró mientras veía a Haken alejarse. Hace aproximadamente un año, Haken regresó a la academia. Su regreso trajo muchos rumores y preocupación para todos. No era ningún secreto lo que Haken intentó hacer. La clase podía sentir la tensión entre los dos. Una semana después, Haken se acercó a Naruto. Naruto estaba flanqueado por Neji, Tenten, Yakumo y Le, ya que no confiaban en el adolescente mayor. Haken dio subversión de una disculpa que molestó al grupo. Naruto solo dijo que se mantendría fuera del camino de Haken y que haría lo mismo. Haken estuvo de acuerdo y se fue. Después de eso, Haken volvió a ser Haken. Ya no intimidaba a nadie, pero se había vuelto muy arrogante. La razón de esto fue porque fue el cuarto mejor estudiante y lo hizo en dos meses. Se jactó y la clase no escuchó el final de la misma. También tomó la ira de Tenten. Aparentemente, Haken se opuso al hecho de que estaba por debajo de ella en precisión y lo expresó. No fue solo el hecho de que él cuestionó sus habilidades, sino que le dio el apodo de Bunz. Haken casi pierde su cuerno inferior ya que tuvo que ser sujetada por Le, Naruto e Iruka. Desde entonces, los dos siempre estuvieron en malos términos. Naruto solo se encogió de hombros y continuó su camino hacia el recinto de Kurama. Iruka entró a la clase con varios otros instructores de la academia. Todos se sentaron en el listo y esperaron las instrucciones de Iruka. Bienvenido a los exámenes Geni. Le evaluaremos los conocimientos y las habilidades que ha aprendido aquí. El examen se evaluará en tres partes. La primera parte será un examen escrito. La segunda parte será un examen físico que consistirá en de tres partes. La parte final del examen será una prueba de los tres Jutsu básicos. ¿Todos ustedes entienden? Preguntó Iruka. ¡Ay, Sensei! Dijeron todos. Muy bien, entonces, comencemos el examen. Iruka dijo. Naruto se paró frente a Iruka y la academia. Estaba preparado para cualquier cosa que pudieran intentar. ¡Oh, Naruto! Comenzaremos con el Kawarimi no Jutsu. Iruka dijo. Todo listo, Sensei. Naruto dijo mientras estaba al lado de Iruka. Iruka estaba impresionado de poder hacer eso con una persona al igual que los demás. ¡Oh, ahora necesito que conviertas a Enge en una persona de tu elección! Iruka dijo. Naruto asintió e hizo lo que le dijo. La persona que eligió fue el jefe del clan Yuga, y así. Dos instructores lo revisaron en busca de fallas y quedaron muy impresionados. Incluso tenía la expresión de la cabeza Yuga. Eso estuvo muy bien. Ahora, sé que tienes al maestro Kagebunshin, así que queremos que demuestres otro Jutsu. Iruka dijo. Entiendo. Dijo Naruto. Naruto respiró hondo. Hizo el sello de tigre y expulsó su chakra. Los examinadores se sorprendieron cuando comenzó a formarse agua. Después de un rato, aparecieron dos clones a cada lado de Naruto. Naruto soltó un suspiro y dejó de usar chakra. ¿Son esos Mitsu Bunshin? Preguntó un examinador. Sí, recibí un pergamino de Bunshin Jutsu para mi cumpleaños. La persona que me dio el regalo pensó que debería tener diversidad. Explicó Naruto. Pues entonces, déjame darte tu protector de frente. Te lo mereces. Iruka dijo alegremente. Naruto tomó su diadema y la ató alrededor de su cabeza. Les dio a todos una sonrisa llena de dientes. Naruto salió de la academia de buen humor. Ahora era un ninja de Konoha. Miró a su alrededor y vio al anciano hablando con varios padres. Su estado de ánimo se agrió un poco. Miró a su alrededor y vio que todos los que habían pasado estaban siendo recibidos por un ser querido. Incluso Haken tenía a alguien esperando para felicitarlo. Naruto suspiró con tristeza ante eso. Nunca tuvo una familia, así que no sabía cómo se sentía ser amado. Mientras salía, escuchó los susurros. La mayoría no estaba contenta con su fallecimiento y expresó en silencio su disgusto. Por lo general, ignoraría los susurros, pero esta vez fue un poco difícil. Solo necesitaba salir de aquí. Naruto. Gritó alguien. Naruto miró hacia arriba y vio a Toshiko, Konoha Maru y Asuma saludándolo. Se dirigió hacia ellos. Hola chicos, ¿qué está pasando? Preguntó Naruto. Es extraño. Pensé que estarías feliz de haberte graduado. Vinimos aquí para felicitarte. Asuma dijo. ¿Y ustedes están aquí por mí? Preguntó Naruto sorprendido. Por supuesto que lo estamos. ¿Para qué crees que estamos aquí? Preguntó Toshiko. Ella se arrodilló y lo abrazó. Estoy muy orgulloso de ti, Naruto. Ella dijo. Cuando lo soltó, Konoha Maru le dio un empujón. ¿Tú eres el jefe hombre? Konoha Maru dijo. Naruto estaba muy atónito pero lentamente esbozó una sonrisa. Bueno, soy así de genial. Naruto se jactó. El grupo rió con él. Iruzka e Iruzen miraban con sonrisas. La fiesta en el recinto de Kurama estaba en pleno apogeo. Yakumo había invitado a Naruto, Lee y Tenten a venir. Disfrutaron de ellos y de su nuevo estatus como geni. Mientras hablaba, apareció Iruzen Sarutobi. Hola a todos, ¿puedo tomar prestado a Naruto por un minuto? Preguntó Iruzen. Ellos asintieron y Iruzen alejó a Naruto de la fiesta. Los dos estaban solos en el patio. En primer lugar, déjame decirte que estoy muy orgulloso de ti. Has superado todas mis expectativas. Sin embargo, nuestro tiempo como maestro y alumno ha llegado a su fin. Sensei, comenzó Naruto. No, Naruto, tendrás un nuevo sensei que te guiará a partir de ahora. Ellos te enseñarán ahora. Explicó Iruzen. Entiendo, sensei. Naruto dijo con tristeza. Ahora no seas así, tengo un regalo para ti. Es una nueva técnica. Iruzen dijo. Naruto se animó al instante. Iruzen sonrió e hizo los sellos manuales para el cuchillo Senojutsu. Del humo, apareció Monkei Enma. No estaba solo ya que otro mono estaba con él. Parecía que estaba muy aburrido. ¿Qué estoy haciendo aquí, abuelo? Me lo estaba pasando bien tomando un baño. Dijo el mono. No sé dónde se equivocó tu padre contigo. Enma grunó. Iruzen se rió entre dientes y se volvió hacia un muy confundido Naruto. Naruto. Naruto, me gustaría presentarte a Sora. Iruzen presentó. Oye. Sora dijo perezosamente. Hola, ¿qué pasa viejo? Preguntó Naruto. Te lo explicaré, Naruto. Iruzen vino con una solicitud para permitirte firmar el pergamino de invocación de monos. Como él sabe, eso no es posible. El clan de los monos está aliado solo con el clan Sarutobi y siempre estará con ellos. Sin embargo, llegamos a un compromiso por así decirlo. Mi nieto aquí será tu invocación personal. Él te dará un tatuaje personal y solo podrás invocarlo a él. Enma explicó. ¿Por qué me haces hacer esto de nuevo? Preguntó Sora. Porque yo lo dije, ahora cállate y ponte manos a la obra. Enma dijo y lo empujó hacia Naruto. Sora murmuró algo antes de ir hacia Naruto. Los dos se miraron antes de que Sora mordiera a Naruto en el brazo. El rubio aulló de dolor y arrojó a Sora. El mono volteó y aterrizó fácilmente. ¿Qué rayos? Gritó Naruto. Hombre, eres ruidoso. Necesitaba inyectarte un poco de mi saliva. Mira tu brazo. Sora dijo. Naruto hizo exactamente eso y vio que aparecía un tatuaje. Parecía la cara de un mono. Podrías haberme advertido antes de hacer eso. Naruto dijo enojado. Lo que sea, Sora se volvió hacia su abuelo. ¿Puedo ir ahora? Enma suspiró y le hizo señas para que se fuera. Sora desapareció en una botanada de humo y poco después Enma también. Hiruzen se rió de Naruto, quien lo miró con una mirada furiosa. Sacó un pergamino y se lo entregó. Esas son las señales del cuchillo Senojutsu. Practícalo todos los días hasta que puedas hacerlo mientras duermes. Ordenó Hiruzen. Sí, sí, se quejó Naruto. Luego se volvió feliz y miró a su antiguo Sensei. Gracias Sensei, por todo. Fue un placer, Naruto. Ahora, volvamos a unirnos a la fiesta. Los dos regresaron al recinto. Hiruzen y el personal de la academia estaban comenzando a organizar los equipos. Desde su punto de vista, el ocaje no vio a nadie interesante. No esperaba una llegada fuerte de la clase de este año. Se animó cuando escuchó el nombre de Naruto. Entonces, ¿con quién colocamos a Naruto Uzumaki? Preguntó un instructor. Lo habría colocado con Kurama y Rog Le, pero viendo que Le fue el último muerto de este año, lo colocamos con Neji y Tenten. Dijo otro. Todavía podríamos ubicarlo con Kurama-san, pero ¿quién será el tercer miembro? Si hago una sugerencia, dijo Hiruzen. Todos se volvieron hacia el ocaje. Me gustaría colocar a Haken junto con Yakumo y Naruto. P pero ocaje-sama, ¿es eso sabio? Exclamó Hiruka. Es un hecho conocido que Naruto y Haken realmente no se gustan. Agregue el hecho de que ni Naruto ni Yakumo confían en él, sus posibilidades de éxito son casi nulas. Entiendo tus reservas sobre el equipo, pero creo que pueden hacerlo muy bien juntos. Sus habilidades individuales se complementan y tengo fe en que pueden trabajar bien juntos. Explicó Hiruzen. Aún así, ¿quién podría mantener a raya a un equipo así y unirlos? Preguntó un instructor. Hiruzen sonrió y pasó una carpeta a los instructores de la academia. Todos quedaron impactados por la elección del ocaje. H ocaje-sama, ¿no puede hablar en serio? Ni siquiera Uzumaki se merece esto. Otro instructor exclamó. Estoy de acuerdo. No se sabe lo que les hará. Estoy bastante seguro de que les irá bien con ella. Creo que serán uno de nuestros equipos más fuertes en el futuro cercano. Hiruzen dijo con una sonrisa. Todos comenzaron a preguntarse si era hora de que el hombre se retirara. Pasaría una semana antes de que todos regresaran a la academia. Era hora de que todos formaran equipos y conocieran a sus instructores Honi. Hiruzen ingresó a la clase y ordenó. Una vez que todos se calmaron, Hiruzen se enfrentó a la clase. Estoy orgulloso de todos ustedes. Han pasado la academia y están listos para comenzar su carrera como shinobi. Sé que llevarán esos símbolos en sus diademas con orgullo y honor. Ahora serán asignados a equipos, así que estén atentos. Tu nombre. Equipo 1. Hiruzen gritó. Naruto no prestó atención cuando Hiruzen llamó a los equipos. Esperaba que lo emparejaran con Yakumo y Lehe. Sentía que serían un muy buen equipo. Yakumo podría cubrirlos mientras él y Lehe los golpeaban hasta dejarlos sin sentido. Equipo 9. Rogue Lehe, Tenten Kobuchi y Neji Hiruga. Hiruzen dijo. Naruto como que frunció el ceño ante eso. Estuvo de acuerdo en que eran un gran equipo, pero sabía que Neji menospreciaría a su amigo. Solo esperaba que su sensei mejorara el Taijutsu de Lehe. Después de escuchar los nombres del equipo 12, Hiruzen llamó al siguiente equipo. Equipo 12, dijo Hiruzen con una pausa. Suspiró y finalmente habló. Naruto Uzumaki, Yakumo Kurama y Haken. Todos estaban en silencio y en estado de shock. Incluso Neji estaba sorprendido. Podrías dejar caer un alfiler en la habitación y en todos dentro de la academia. Lo siento, pero podrías decirme eso otra vez. Preguntó Haken. Lo siento, ese es el equipo al que te han asignado. Formarás equipo con Naruto y Yakumo. Hiruzen dijo. Yakumo saltó de su asiento. No puedes hablar en serio sobre este sensei. Nos estás asociando con un criminal, un asesinato convicto. Yakumo exclamó. Oye, no maté a nadie. Fui a la cárcel por intento de asesinato, hazlo bien. Gritó Haken. Hiruzen suspiró y se frotó la frente. De repente, una bola negra salió volando por la ventana. Explotó en una lluvia de confeti y humo. Cuando se aclaró, una mujer con una gabardina tam y nada más se paró frente a una pancarta. La pancarta decía el sexy y letal sensei del equipo 12. Ango mitarasi. Tenía un palo de tango en la boca y una sonrisa maliciosa en su rostro. Muy bien, gusanos, tu cita con el diablo ha llegado. La clase todavía estaba en estado de shock cuando esta mujer se paró orgullosamente frente a su pancarta. Algunos de los chicos la miraban boquiabiertos principalmente por cómo estaba vestida. Después de unos segundos, Hiruzen apareció detrás de la pancarta. No se veía muy feliz con la mujer frente a él. ¿Por qué haces esto cada vez? Hiruzen preguntó molesto. ¿Qué voló por tu trasero y murió? Solo estoy aquí para recoger a mi equipo. Anko dijo. Se supone que los senseis de los equipos los recogerán después del almuerzo. Explicó Hiruzen. Oh, perdón por eso. Anko dijo tímidamente. Se volvió hacia la clase. ¿Quién de ustedes es el equipo 12? La clase señaló a Naruto, Yakumo y Haken muy rápidamente. Anko tomó tres kunai y se los arrojó a cada uno de ellos. Se estremecieron un poco, pero los kunais nunca fueron destinados a golpearlos. Miraron para ver una pequeña nota adjunta. ¿Qué es esto? Preguntó Haken. Ese es el lugar donde estaré. Ciertamente no regresaré para ir a buscarte, así que me encontrarás allí. Solo asegúrate de estar preparado y trae tus armas. Anko instruyó. ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Preguntó Yakumo. Anko sonrió pero era una sonrisa feliz. Ya verás, je, je, je. Anko dijo con una risa oscura. Anko salió por la ventana. Naruto, Yakumo y Haken miraron a Iruka, quien solo suspiró. Ahora era mediodía y el equipo 12 se dirigía a la ubicación en el papel. Yakumo caminó con Naruto mientras Haken estaba delante de ellos. Fue principalmente porque Yakumo se mantuvo a ella y a Naruto lejos de él. Haken no se molestó en mirarlos. Naruto miró al equipo en el que estaba y suspiró. También tenía curiosidad sobre la razón de su antiguo sensei para colocar a Haken junto a él. Si bien pudo haber perdonado a Haken en el intento de su vida, no lo había olvidado. Aún así, el anciano debe haber tenido una razón. Él confiaría en su juicio sobre esto. Después de un tiempo, finalmente llegan al lugar. Parecía un campo de entrenamiento pero estaba cubierto por una puerta. Tenía señales de peligro por todas partes. El bosque era enorme y oscuro. Todos miraron alrededor buscando a Anko cuando escucharon el sonido de algo volando por el aire. Cada uno de ellos desvió algo con Kunai y esperaron. Les daré, pequeños mocosos, una A, por sus reflejos, pero una F, por sus posiciones defensivas. La voz de Anko resonó. El equipo la encontró sentada en una rama con un palo de tango en la boca. Dejó caer la rama y aterrizó frente a ellos. Cada uno de ellos todavía era cauteloso con sus intenciones, lo que la complacía. No te preocupes, ya no voy a atacar. Terminemos con nuestras presentaciones antes de continuar. ¿De qué estás hablando? Yakumo preguntó. ¿Qué eres, estúpido? Preséntate. ¿Cuáles son tus gustos, aversiones, pasatiempos, intereses, cosas así? Anko dijo. ¿Por qué vas primero? Eres el desconocido entre el grupo. Dijo Naruto. Eso es cierto. El nombre es Anko Mitarashi, interrogador y asesino. Mis gustos son las serpientes, la sangre, el dango y un poco de diversión. Anko dijo sugestivamente. No me gustan muchas cosas, demasiado para decir. Interés, diría asustar a la gente y enojar a la gente. Ella dijo. El equipo la miró confundido y conmocionado. Esta chica está loca. Pensó Haken. Le gusta la sangre. ¿Qué clase de enfermos tiene la fuerza ninja? Yakumo pensó. Ella está escondiendo algo. Sea lo que sea, le ha causado mucho dolor. Naruto pensó mientras la observaba. Anko miró al equipo y sonrió. ¿Estás teniendo malos pensamientos sobre mí? Todos fueron amañados. Niños traviesos, debería castigarlos. Pero como estamos en el reloj, lo dejaré pasar. Anko dijo con diversión. Luego señaló a Naruto. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Me gustan mis amigos, el ramen, el jutsu, el anciano y su familia. No me gustan los tres minutos que tarda en terminar el ramen, las personas que juzgan rápido y cierta condición mía. Mis intereses incluyen la meditación, las bromas y el aprendizaje de jutsu. Dijo Naruto. Anko asintió y luego señaló a Yakumo. Soy Yakumo Kurama. Me gustan mis amigos, mi familia, genjutsu y los dulces. Mis disgustos son Haken, Kurena y Yui, y Dinehiruga. Mis intereses incluyen las ceremonias del té, aprender genjutsu y leer. Ella dijo. Anko le sonrió antes de señalar a Haken. El nombre es Haken, simplemente Haken. Me gustan las cosas picantes, las chicas lindas y las peleas. No me gustan los enanos, las princesas mimadas y las mujeres locas. Mis intereses incluyen pelear, entrenar y dormir. Haken dijo claramente. Entonces, tengo un matón que claramente está compensando en exceso por algo, Haken la miró. Una mujer con una lista negra y golosa, Yakumo la miró. Y un monje que es un misterio, Naruto la miró. Bueno, he trabajado con los peores. Ok, entonces, vayamos al asunto que nos ocupa. Es hora de que tomen la prueba real. Prueba, ¿qué prueba? Todos estamos listos genin. Gritó Haken. ¿De verdad creías que solo porque puedes hacer un clon, un reemplazo y una transformación eres automáticamente genin de Konoha? Dame un respiro. El verdadero examen lo hago yo y estamos a punto de comenzar. Anko desapareció desde la vista. Los tres genin fueron golpeados en la sien y quedaron inconscientes. Anko reapareció sobre sus tres futuros estudiantes caídos. Ahora. Yakumo se despertó y se frotó la cabeza. No entendía por qué le dolía un poco hasta que recordó lo que hizo la loca. Finalmente, estás despierto. Yakumo se giró para ver a Haken. Inmediatamente fue por un kuna y cuando Naruto la detuvo. Este no es el momento, Yakumo. Dijo Naruto. Yakumo asintió pero aún miró al adolescente mayor. Él solo suspiró y miró alrededor del lugar. Naruto hizo lo mismo que Yakumo. ¿Dónde estamos? Ella preguntó. Supongo que estamos en el bosque. Dijo Naruto. ¿Averiguaste eso por tu propio genio? Haken se burló. ¿Por qué no haces callar a Haken? Al menos él está tratando de encontrar una salida a esto. Apuesto a que solo estás planeando tu próximo asesinato. Yakumo escupió. ¿Sabes algo? Me estoy hartando y cansando de tu basura. Ni siquiera sabes los eventos que llevaron a lo que hice. No necesito ser juzgado por alguien que ni siquiera puede controlar su propio potestades. Gritó Haken. No hables como si me conocieras. Yakumo rugió. ¿Por qué no sigues tu propio consejo? Haken rugió de vuelta. Cállense los dos. Se avecina algo. Gritó Naruto. Ese algo resultó ser una enorme serpiente de color azul. Les muestra sus colmillos y se lanza sobre ellos. Todos saltaron fuera del camino cuando la serpiente se estrelló contra donde estaban parados. Cada uno aterrizó y se enfrentó al reptil que miraba a cada uno de ellos. La serpiente miró a Naruto y se movió rápido para atraparlo. Naruto lo vio venir y desapareció antes de que la serpiente pudiera envolverlo. Salió del suelo junto a Yakumo. La chica lo miró. Larguémonos de aquí. Ella gritó. No podemos dejar a Haken. Necesito que uses un genjutsu de área amplia. Dijo Naruto. Yakumo parecía listo para quejarse pero asintió. Hizo algunos sellos manuales. Magen. Hubaku Sapsu. Gritó Yakumo. Miles de enredaderas salieron disparadas del suelo y envolvieron a la serpiente. La serpiente corcoveó contra las enredaderas pero no pudo liberarse. Naruto llamó a Haken, quien no discutió. Juntos corrieron hacia el bosque. Mientras corrían, Haken se volvió hacia sus compañeros de equipo. Pensé que ustedes dos me habrían dejado con la serpiente. Él dijo. Quería hacerlo, pero Naruto me detuvo. Yakumo dijo. Lo que sea, te lo devolveré más tarde. No es como si quisiera poseerte algo. Haken habló. Kami, ¿qué diablos estaba pensando el Okage? Con mucho gusto hubiera estado con Le en lugar de contigo. Yakumo escupió. Oh, aquí vamos de nuevo. Dijo Haken. Está bien, estoy harto de esto. Naruto grunó. Se detuvo y se mantuvo firme. Los otros dos también se detuvieron. Naruto, ¿qué estás haciendo? Esa serpiente nos perseguirá pronto. Yakumo dijo. Estoy harta y cansada de estas discusiones. Me niego a seguirles la corriente a ninguno de ustedes con todas estas disputas. Somos un equipo y un equipo se mantiene unido a pesar de que no les gusta el uno al otro. Gritó Naruto. Se volvió hacia Haken. Nuestra historia no es la mejor del mundo. No me respetas y yo no te respeto. Puede que haya perdonado el ataque, pero no lo he olvidado. Aún así, te confiaré en mi vida porque confío en tus habilidades. Naruto luego se volvió hacia Yakumo. Yakumo, eres uno de mis mejores amigos, pero debes dejar pasar esto. Realmente no sabes la historia detrás del ataque. No puedes seguir alienándolo justo antes de algo que estaba fuera de su control. Tanto Haken como Yakumo se veían un poco avergonzados cuando Naruto los vistió. Naruto respiró hondo y los miró. Mira, no digo que tengamos que ser amigos, pero somos camaradas. Dejemos nuestras diferencias a un lado para poder salir de la trampa mortal de este psicópata. Él dijo. Yakumo y Haken se miraron antes de volverse hacia Naruto. Bien, trabajaré contigo Uzumaki. Mientras repas que no somos amigos. Dijo Haken. Supongo que puedo dejar de lado mi diferencia. Yakumo dijo un poco mocoso. Bien porque realmente voy a necesitar tu ayuda. Algo me dice que esa loca envió a esa serpiente tras nosotros. Dijo Naruto. Entonces, ¿cuál es tu plan Uzumaki? Preguntó Haken. La serpiente se deslizó por el suelo en busca de su presa. Su ama dijo que se habían dirigido en esta dirección. Se preguntó por qué estaba jugando estos juegos. Esa maldita mujer le dijo que había comida para ella en forma de tres humanos. Ella no dijo nada acerca de que ellos fueran ninjas. De repente, ella estaba al límite. Había algo en el área que le decía que tuviera cuidado. Se movió en silencio por el suelo y estuvo atenta a cualquier ataque. Fue entonces cuando de repente oscureció. La serpiente levantó la cabeza para ver una enorme bola de fuego que venía hacia ella. Se deslizó rápido cuando la bola de fuego golpeó el suelo con un boom. De repente, ella comenzó a descender en la oscuridad y hubo un brillante destello de luz. Luego hubo oscuridad de nuevo. El equipo 12 apareció de los árboles y parecía que su trampa había tenido éxito. Su atacante estaba bajo los escombros y ahora muerto. Bueno, eso funcionó bien. Dijo Haken. Bastante anticlimático si me preguntas. Yakumo dijo. De repente hubo un estruendo desde el interior del pozo. La serpiente salió disparada del suelo y siseó furiosamente al equipo. Vio a Naruto y agitó la cola. Naruto esquivó el primer golpe pero vio el segundo ataque. Fue enviado volando hacia un gran árbol. Naruto cayó al suelo en un montón y gimió de dolor. La serpiente cargó contra el Naruto caído cuando una hoz la cortó en la nariz. Ella rugió de dolor cuando Yakumo y Haken revisaron a Naruto. La serpiente le siseó y se preparó para un ataque. Haken se paró frente a los dos, sorprendiendo a Yakumo. Haken sostuvo un kusarigama personalizado y se puso en una posición defensiva. ¿Cómo es él? Preguntó, sin apartar los ojos de la serpiente. Estaré bien. Naruto grunó. Yakumo lo ayudó a ponerse de pie. Se paró al lado de Haken. ¿Og, a alguien se le ocurrió un plan B? Digo que convirtamos este lagarto en una billetera y terminemos con eso. ¿El sandaí me te enseñó algún jutsu de fuego? Preguntó Haken. No, conozco el kagebunshin, mizubunshin, shingzansu no jutsu y las cosas de la academia. Respondió Naruto. ¿Tú qué tal? Haken le preguntó a Yakumo. Solo sé genjutsu que mi tío me enseñó. Explicó Yakumo. Muy bien, entonces, cúbrenos. Pitsukeak, dame una distracción y le arrancaré el ojo a este lagarto. Ordenó Haken. Los dos asintieron y se prepararon. La gran serpiente siseó y se abalanzó sobre ellos. Eso es suficiente. Sonó una voz. La serpiente detuvo su embestida y se volvió hacia el sonido de la voz. El equipo 12 también lo hizo y vieron a su sensei. La serpiente se movió hacia ella, silbando furiosamente. Oh, deja de lloriquear. Así que te cortaron la nariz. Al menos me impresionaron. Ahora vete a casa y descansa. La serpiente siseó una vez más antes de irse en una bocanada de humo. Con la serpiente desaparecida, Naruto se rindió y agarró su pecho. Yakumo y Haken lo atraparon antes de que tocara el suelo. Anko caminó hacia ellos. Parece herido. ¿Por qué no salimos del bosque? Anko preguntó alegremente. El paseo por el bosque fue un viaje tranquilo pero tenso. Anko ignoró las miradas de Yakumo, Naruto y Haken. Naruto pudo caminar por sus propios medios después de unos minutos, lo que generó preguntas en la cabeza de sus compañeros de equipo. Anko podía sentir la intención de los tres y solo la hizo sonreír más. Bueno, tengo que decir que ustedes tres me sorprendieron. Teniendo en cuenta su historial, pensé que fracasarían. Casi lo hicieron y si no fuera por el rubio, habría dejado que mi mascota los comiera. Anko dijo sin mirarlos. Entonces, fuiste tú. Naruto grunó. No seas así. Dije que ustedes tres me sorprendieron. Ahora, podemos llegar a la verdadera vida de un ninja. Anko dijo. ¿De qué diablos estás hablando? Haken escupió. Pasaste mi examen, pero apenas. Anko se burló. Psicópata. ¿Llamas a lo que nos hiciste una prueba? Podrías habernos matado. Gritó Yakumo. Si te quisiera muerto, estarías muerto. Además, quería saber si era posible dejar atrás tu historia y trabajar en equipo. ¿Esta fue una prueba de trabajo en equipo? Preguntó Naruto. Anko se detuvo y enfrentó a su equipo. Según el ocaje, ustedes tres tienen el potencial para ser un equipo de espionaje barra asesinato. Cada uno de ustedes tiene las habilidades para hacerlo. Por lo general, los espías trabajan solos, pero ustedes hacen un equipo sólido. Esta prueba fue solo para ver si pueden. Cada uno puso su mezquina a versión el uno por el otro detrás de ustedes para trabajar juntos. Anko explicó. Podría haber habido una mejor manera de hacer esto. Yakumo grunó. ¿Dónde está la diversión en eso? Preguntó Anko y siguió caminando. El equipo suspiró y la siguió. Pasaría otra hora antes de que llegaran a la salida. Anko cerró el lugar antes de volver su atención a su equipo. Bueno, tengo que ir y hacerle saber al ocaje del éxito de mi equipo. Reúnete conmigo aquí a las 8. Ella dijo y se fue. El equipo se miró unos a otros durante un rato. Naruto finalmente rompió el silencio. Me dirijo a los Ichiraku. ¿Vienen ustedes? Preguntó Naruto. ¿Estás comprando? Preguntó Haken. Naruto solo se encogió de hombros y se alejó. Haken los siguió con las manos en los bolsillos. Yakumo pronto los siguió y los 3 se dirigieron al puesto de ramen. Anko caminó hacia la oficina del ocaje con un pequeño paso. Finalmente había vencido a esas viejas viejas y se había conseguido un equipo. Empezó a pensar en la tortura por la que los haría pasar. Se rió como una colegiala antes de llegar a la oficina del sandaime. El secretario la miró y le permitió pasar. Entró en la habitación con una gran sonrisa. Señor ocaje, tengo grandes noticias. Anko dijo que su estado de ánimo se desinflaba. Dentro con el sandaime estaban 3 de sus personas más odiadas. Eran los ancianos de Konoha. Hiruzen le dirigió una mirada de disculpa antes de que hablara. Anko mitarashi, ¿cómo te fue en la prueba? En Ichiraku ramen, el equipo 12 estaba comiendo su ramen en silencio. Los dueños de las gradas, Teuchi y Aiyame, sintieron la tensión en el aire entre el grupo. Naruto ahora estaba en su tercer tazón mientras Haken estaba comiendo un ramen de carne muy grande. Yakumo estaba picoteando su comida mientras recordaba lo que Naruto le había gritado en el bosque. Respiró hondo y se volvió hacia sus nuevos compañeros de equipo. Naruto, Haken, gritó Yakumo. Los dos dejaron de comer para mirarla. Si quisieras, ¿puedes decirme por qué sucedió? ¿Por qué qué pasó? Preguntó Naruto. ¿Por qué trató de matarte? Yakumo respondió. Vio a Haken prepararse para irse y rápidamente habló. Lo que quiero decir es, si me puedes explicar. ¿Realmente sabes qué saber o solo vas a juzgar? Preguntó Haken con un tono sarcástico. No, por favor explícamelo. Si realmente vamos a ser un equipo, entonces deberíamos sacarlo todo. Yakumo dijo. Haken la miró por unos segundos antes de sonreír. Muy bien, entonces, me ordenaron matar a Naruto. Dijo Haken. ¿Qué significa eso? Preguntó Yakumo. Es como dije, mi padre me ordenó matar a Naruto. Él dijo. ¿Por qué tu padre querría a Naruto muerto? Yakumo preguntó. ¿Me tienes? Parece que la mayoría de la aldea odia al mocoso. Mi padre me golpeó y me dijo que no volviera hasta que lo matara. Dijo Haken. Yakumo todavía no entendía, pero estaba muy consciente de cómo la aldea trataba a Naruto. Con la excepción de la familia Sandaime, los dueños de los puestos de ramen y su clan, todos los demás odiaban a Naruto. Ella le había preguntado sobre eso una vez y Naruto no se lo dijo. Ella no lo presionó porque él le dijo que algún día se lo explicaría. ¿Sabes? No entiendo por qué no le gustas al pueblo. ¿Es por esas bromas que hiciste en el pasado? Preguntó Haken. En realidad no, es mucho más grande que eso que no voy a explicar. Yakumo y Le, lo diré algún día, pero tienen un largo camino antes de que les diga algo. Respondió Naruto. Haken solo le resopló. Puedes mantener tus secretos en secreto. No me importa de una forma u otra. Siempre que cuides mi espalda, yo cuidaré la tuya. Dijo Haken. El equipo volvió a comer en silencio antes de que Haken hablara de nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema con tus poderes Yakumo? Se dice en la aldea que casi matas a tus padres con eso. Una vez en una generación, hay un miembro de mi clan cuya habilidad en Genjutsu es tan fuerte que hace que el daño sea real. Soy una de esas personas. Me estaban entrenando para controlarlo, pero la persona en la que pensé que podía confiar no lo hizo. No confío en mis habilidades y sellé mis poderes. Malinterpreté una discusión y me enojé. El resultado fue el incendio. Explicó Yakumo. Esto hizo que Haken se riera. ¿Así que tuviste una rabieta? Preguntó Haken tratando de contener la risa. Yakumo lo fulminó con la mirada y parecía listo para lanzarle un solo. Cálmense ustedes dos, no van a pelear alrededor del estrado. Esta es tierra sagrada y no permitiré que la molesten. Naruto dijo con fuerza. Está bien, está bien, me detendré. Dijo Haken. Yakumo resopló y volvió a su ramen. Entonces, ¿puedes controlarlo ahora? Preguntó. Puedo, pero solo un poco. El sello que Hiraiya-sama colocó en mí permite que mi segunda personalidad y yo fusionemos poderes. Yakumo dijo. Levantó la parte de atrás de su cabello para mostrar el sello que le habían puesto. Entonces, ¿tienes algún tipo especial de genjutsu que te guste usar? Preguntó Haken. Bueno, nuestro clan usa principalmente genjutsu vinculante para deshabilitar a nuestros oponentes, dijo Yakumo cuando Haken la interrumpió. Eso es aburrido. Oh, ¿sabes lo que debes hacer? Conjurar fantasmas o espectros. Haken dijo emocionado. He estado diciendo eso durante años. Finalmente, alguien tiene sentido. Añadió Naruto. Ambos son tan juveniles. Yakumo resopló. El equipo continuó sus charlas hasta llenarse. Un golpe de una mano en el escritorio del Sandaime se escuchó desde afuera. En el interior, Omura estaba mirando a Anko. Koharu también parecía muy enojado, mientras que Hiruzen y Danzo parecían tranquilos. Anko simplemente se hundió en la oreja como si no fuera gran cosa. ¿Qué diablos estabas pensando, mitarashi? No solo llevaste a tres nuevos genin al bosque de la muerte, sino que uno de ellos era una heredera del clan. Gritó Omura. No sabía que tenía que mimar a una heredera. Pensé que estaba entrenando ninja. Anko dijo sin preocuparse. Es suficiente de tu actitud. Lo que hiciste fue imprudente y estúpido. Añadió Koharu. ¿Sobrevivieron, no? Pensé que estarías feliz de saber que fallecieron. Respondió Anko. Según tu informe, apenas aprobaron tu examen. Habló Danzo. Sí, pero tienen mucho potencial. Puedo trabajar con ellos fácilmente y sería divertido. Anko dijo con una sonrisa. ¿Ves lo estúpido que fue convertirla en una sensei honin? ¿Quién sabe lo que ha planeado para ellos? Omura dijo. A pesar de su falta de juicio, ahora tiene un equipo. Confío en que Anko hará lo correcto con su nuevo equipo. Iruzen dijo. Omura se burló y salió de la habitación. Danzo y Koharu pronto lo siguieron, mirando mal a Anko. Anko se burló de ellos. Fósiles viejos secos, murmuró Anko. Entonces, ¿puedes sacar a relucir su potencial Anko? Preguntó Iruzen. No te preocupes, los convertiré en el equipo más rudo de la historia. Anko vitoreó. Iruzen solo sonrió ante sus payasadas. Al día siguiente, el equipo de Anko se reunió en el campo de entrenamiento. Anko miró a sus cargos y notó que eran un poco diferentes a los de antes. Si bien todos tenían una expresión similar, parecía que habían dejado atrás su mezquindad. Se atrevió a pensar que se habían hecho amigos. Oh mis pequeñas ratas, hoy son verdaderos ninjas. Antes de comenzar, es hora de aprender las reglas de Anko. Anko habló. ¿Reglas de Anko? Repitió Yakumo. Eso suena a presagio. Añadió Haken. Presintiendo mi trasero, esto va a ser una tortura. Añadió Naruto. Si todos han terminado, dijo Anko con un borde. Los tres genin callaron y esperaron a que terminara. Regla no uno. Yo soy el jefe y tú harás lo que te diga. Regla no dos. Lo darás todo cuando entrenemos. No quiero escuchar que te quejes de lo difícil que es. Regla no tres. No se hablará de mi entrenamiento. Hacerlo resultaría en un castigo horrible. El grupo tragó saliva. Hay más reglas, pero las aprenderás a medida que avancemos. Ahora, es hora de entrenar. Anko dijo y convocó algunas serpientes. Muy bien gusanos, vueltas por el bosque. Vamos. Las serpientes silbaron y persiguieron a los tres genin que despegaron como un tiro. Ahora era mediodía y Anko miró a su genin tendido. Ella suspiró y colocó sus manos en sus caderas. Ustedes tres son patéticos. No puedo creer que estén tan cansados después de una hora de entrenamiento. Casi me derrotaron la última vez. Anko dijo. Psicótica, perra, murmuró Haken. Te, haré, que, pagues, murmuró Yakumo. Has, hecho, mi, lista, murmuró Naruto. Anko les suspiró. Si tienes la energía para amenazarme, entonces supongo que no necesitas almorzar. Anko dijo con una sonrisa. Gimieron y se levantaron del suelo. Miraron a su maestro y se prepararon para otro asalto. Mientras hacían su movimiento, sonó un despertador. Anko aplaudió. Eso termina el entrenamiento de hoy. Ve a almorzar y encuéntrame en la torre. Ordenó antes de desaparecer a través de Shunshin. ¿Por qué siento que no sobreviviremos a esto? Yakumo preguntó. ¿Podría ser peor? Dijo Naruto. Estamos bajo el control de una kunoichi loca y mentalmente inestable con un fetiche por el dolor. ¿Cómo podría ser peor que esto? Preguntó Haken. Podríamos estar debajo de alguien igual de peor. Naruto dijo sin convicción. Haken y Yakumo lo miraron. El equipo 12 entró en la misión para conseguir su primera misión. Cada uno estaba muy ansioso por sumergirse en el mundo de su profesión. Todos notaron que Anko estaba tratando de contener la risa por alguna razón. Miraron a Lokage quien les dedicó una sonrisa. ¿Equipo 12, están listos para su primera misión? Preguntó Hiruzen. Si o Kage Sama. Dijeron todos. Bien. Tu primera misión, es la captura del gato del Dainyo, Tora. Hiruzen dijo. Los tres genin miraron a Lokage con una mirada de pura sorpresa. Anko aprovechó este momento para obtener una imagen de sus expresiones. Sería una de sus fotos favoritas en los años venideros. Un mes, uno de los meses más largos en la vida de Naruto, Yakumo y Haken. ¿Cómo podrían llamar misiones a estas tareas? Hasta ahora, no habían hecho nada más que estas tareas durante todo un mes. Todos miraron a su sensei, quien solo observó su humillación con una sonrisa. ¿Cómo se suponía que las habilidades que aprendieron en la academia funcionaban para hacer tales cosas? Anko explicó lo que se suponía que debían hacer estas misiones, pero no las hizo más molestas. Su primera misión fue una de las misiones más difíciles hasta la fecha. Lo que sea que la señora Shihimi le estaba haciendo a la maldita cosa, necesitaba detenerse y detenerse ahora. La próxima vez que el gato se liberara, el equipo 12 lo mataría. Era algo en lo que todos los miembros del equipo estaban de acuerdo. De hecho, Anko llegó apenas a tiempo para salvar al gato de una caída desde un pozo que estaba atado con picas en la parte inferior. Luego estaba la misión de cuidar a los gemelos terror. Los gemelos de un concejal no eran más que problemas y se mostraban muy desafiantes a la hora de recibir órdenes de cualquiera de ellos. De hecho, lograron comportarse una vez para el equipo. Sin embargo, esa misión fue entregada a otro escuadrón genin. El juego de ninja de Naruto se salió un poco de control. Los gemelos héroes se orinaban en los pantalones, mientras la versión de Haken de una guillotina se usaba con armas reales. Ahora, había esta misión. Actualmente estaban en las perreras de Inuzuka. La misión era lavar a los perros, una misión muy sencilla. A Haken le estaba resultando mucho más fácil limpiar a los perros. Cuando se le preguntó, todo lo que dijo es una cosa de animales. Naruto no estaba teniendo demasiados problemas. Había algunos perros de los que se mantenía alejado porque le gruñían, pero estaba haciendo el trabajo. El que tuvo más problemas fue Yakumo. Todavía estaba tratando de lavar al mismo perro. Era un pequeño cachorro blanco que no deseaba que lo lavaran. Pertenecía a un chico grosero y alborotador llamado Kiba. Kiba solo se rió de Yakumo, quien se enojaba más con cada minuto que pasaba. Entonces Kiba hizo algo increíblemente estúpido. No puedo creer que hayan dejado que una chica débil como tú se gradúe. La academia va a ser muy fácil. Kiba comentó. Yakumo dejó de perseguir al cachorro y respiró hondo. Kiba la miró confundido cuando la vio comenzar a cambiar. El cielo comenzó a oscurecerse y el cabello de Yakumo comenzó a agitarse salvajemente. Cuando se volvió para mirarlo, Kiba parecía muy asustado. El rostro de Yakumo se volvió viejo y aterrador. Sus manos se convierten en garras. Sus dientes se afilaron y parecían agujas. Yakumo desató un chillido inhumano que asustó a Kiba. ¿Tienes algo que decir, pequeña perra? Preguntó Yakumo con una voz aterradora y aguda. Cuando Kiba no dijo nada, su cabeza creció y sus colmillos se ensancharon. Dije, ¿tienes algo que decir? NN no señora. Kiba chilló. Vete. Gritó Yakumo. Kiba salió disparado como un tiro, un rastro de agua saliendo de sus pantalones. Yakumo de repente volvió a la normalidad antes de mirar al cachorro que también estaba rígido. Miró al cachorro antes de señalar la tina de agua y jabón. El cachorro obedeció y saltó a la bañera. Yakumo suspiró antes de hacer su trabajo. Sus compañeros de equipo la miraron con asombro y asombro. Eso fue genial. Haken dijo atónito. Wow, ella da más miedo que Anko-sensei. Naruto susurró. Yakumo giró la cabeza hacia los dos que levantaron las manos en defensa. Anko solo sonrió divertida. Anko y su equipo salieron de la torre Okage. Todos fueron probados y podían esperar para llegar a casa. De repente, notaron que Anko se había detenido. Los tres la miraron con cautela. Anko vio esto y parecía un poco herida. Oh, vamos, no soy tan malo. Anko dijo con un puchero. El equipo no se lo creyó y se mantuvo alerta. Ella sonrió y levantó las manos en señal de rendición. Ok, ok, me comportaré. Solo tengo que decir que lo haré. Anko miró a su alrededor por un segundo y vio que había demasiada gente aquí. Rápidamente llevó a su equipo a un aliado donde pueden estar solos. Una que estaba segura de que nadie podía escucharlos, continuó. Como estaba diciendo, quiero decir que has estado haciendo un gran trabajo últimamente. El equipo la miró en estado de shock. Dios mío, es un impostor. Gritó Haken. Anko lo pateó en la cara y salió volando del aliado. Eso es lo que me pasa por ser amable. Estar en el campo de entrenamiento a las 8 an dijo Anko y se alejó. Yakumo y Naruto se miraron antes de acercarse a su compañero de equipo. Hiruzen miró varios informes que recibía diariamente de las patrullas. No era nada nuevo para él y como tal era la vida de un Okage. Cogió uno de los informes y empezó a leer. Mientras seguía leyendo, comenzó a preocuparse un poco. Hizo una señal a su Ambu. Uno de ellos apareció e hizo una reverencia. Quiero a Aoba Yamashiro y Raid Namiyasi aquí ahora. Ordenó Hiruzen. El Ambu asintió y se fue. Minutos después, Toshonin entraron junto con ese miembro Ambu. El Ambu desapareció mientras Aoba y Raid permanecían arrodillados. Levántate, quiero que me cuentes sobre este informe. Le entregó el informe a Raid, quien lo leyó. ¿Qué es lo que no entendiste señor? Preguntó Raido. ¿El lugar que investigaste cuando regresabas, dónde estaba ubicado? Preguntó Hiruzen. Aoba fue al mapa del País del Fuego y lo señaló. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron. ¿Qué encontraste? No encontramos nada, señor. Todo lo que encontramos fueron algunos interruptores rotos y muestras muertas. No encontramos nada fuera de lo común. Aoba respondió. Hiruzen suspiró ante eso. Gracias a los dos, pueden retirarse. Hiruzen dijo. ¡Ay! Dijeron y se fueron vía Shunshin, Body Flicker. Hiruzen miró el lugar que Aoba mostraba con preocupación. Conocía esa zona y esa cabaña. Fue un regalo a uno de sus alumnos desde su juventud. Era su alumno favorito y había pedido un lugar fuera de Konoha para hacer su investigación. Felizmente le encontró un lugar y construyó una cabaña acogedora para él. Esto fue antes de que se volviera rebelde y lo decepcionara. Hiruzen pensó que tenía que haber más en ese lugar. Su estudiante descarriado no dejaría las cosas en paz sin ninguna razón. Necesitaba que investigaran esto. Consideró enviar un equipo a Ambu pero decidió que esto sería mejor si la persona conocía las costumbres de su antiguo alumno. Sería una decisión arriesgada teniendo en cuenta que él le había hecho lo mismo a ella pero no tenía otra opción. Tomando un pergamino, comenzó a escribir instrucciones hechas. Una vez que terminó, tomó un sello y lo colocó en el pergamino. Volvió a mirar a su izquierda y apareció el miembro Ambu. Invoca a Anko Mitarashi. Cerca del campo de entrenamiento 44, el equipo 12 estaba haciendo un nuevo ejercicio. Cada uno había aprendido el ejercicio de caminar en el árbol a un nivel aceptable y Anko les estaba mostrando cómo utilizar mejor el chakra. Ella les estaba enseñando cómo pegarse al árbol desde muchas partes de su cuerpo, razón por la cual actualmente estaban haciendo flexiones usando solo los dedos para sostenerlos. Anko observa mientras su equipo hace el ejercicio. Eso es mis pequeños mocosos, sientan la quemadura, dijo Anko. Luego tomó una botella de líquido para encendedores y roció sobre la hoguera que tenía debajo de ellos. El fuego subió un poco más, lo que hizo que el equipo hiciera sus ejercicios más rápido. Siente la quemadura. Dijo con calma. De repente, sintió una presencia en el aire. Se giró justo cuando apareció el miembro Ambu. Anko Mitarashi, debes hacerlo, comenzó, pero vio la escena frente a él. Suspirando, hizo algunos sellos manuales. Traje, su yachi. Extendió la palma de la mano y un chorro de agua salió disparado, apagando el fuego. Oye. Anko exclamó. El ocaje quiere que le informes ahora. El Ambu dijo y desapareció. Anko tenía un ligero ceño fruncido en su rostro. Se volvió hacia su geni. Oye, voy a ver qué quiere el ocaje. Continúa con tus ejercicios mientras no estoy. Anko dijo antes de desaparecer. El equipo suspiró aliviado cuando Anko regresó nuevamente. Lo olvidé por completo, kuchillos en un jutsu. Técnica de invocación, el polvo se aclaró para revelar a la serpiente de su examen final. Maite hará compañía. Se volvió hacia su llamada. Si se aflojan, te los puedes comer. Le dijo a la serpiente antes de irse de nuevo. La serpiente los miró y pareció sonreír. Todos tenían una cosa que decir. Perra loca. Todos gritaron. Anko llegó a la oficina del ocaje y se inclinó ante él. He llegado como ordenó señor. ¿Qué es lo que desea de mí? Preguntó Anko. Lee este informe Anko. Irucen dijo y le entregó el informe. Anko lo tomó y siguió leyendo. Cuando llegó a la parte que él notó, vio el cambio en ella. ¿Recuerdas este lugar? Sí, fue uno de los muchos laboratorios ocultos que tenía. También fue el primero que me llegó. Anko dijo. Entonces hay un laboratorio secreto en ese lugar. Irucen murmuró con un suspiro. Señor, permítame a mí y a un equipo ir y ocuparnos de este lugar. Lo reduciremos a cenizas de inmediato. Anko dijo. Ya está todo arreglado. Irucen dijo. Pero señor, ese bastardo merece pagar. Anko gritó. Es suficiente. Ya está todo arreglado. La razón por la que te llamé es para confirmar mis sospechas. Irucen dijo. Anko parecía lista para explotar pero rápidamente se compuso. Es su voluntad, Okage-sama. Si me disculpa, dijo Anko. Irucen asintió mientras Anko caminaba hacia la puerta. Mitarashi, llamó Irucen. Anko se giró solo para ver un pergamino que venía hacia ella. Lo atrapó y notó que estaba marcado con una C. Ella lo miró. Quiero que encuentres cualquier información y luego destruyas el laboratorio. Se hará Okage-sama. Gracias Okage-sama. Anko dijo. Anko, dijo Irucen llamando su atención nuevamente. Recuerde, usted es responsable de sus vidas. No se vaya solo para ajustar cuentas. Anko asintió, hizo una reverencia y se fue. Irucen suspiró y se frotó la frente. Esperaba que fuera una buena idea. Aún así, tenía fe en que Anko protegería a su equipo de cualquier peligro, incluido su pasado. Al día siguiente vio al equipo 12 en las puertas. Anko les ordenó empacar durante unos 3 a 5 días. Se pusieron de pie y esperaron a su sensei. No tuvieron que esperar mucho ya que Anko apareció ante ellos. Tenía una mirada seria en su rostro que realmente no coincidía con su personalidad. Ella le explicó entonces la misión y comenzaron a moverse. Se movía muy rápido y el equipo tuvo dificultades para seguirle el ritmo. Ella volvió a mirarlos. ¿Qué diablos estás haciendo? Date prisa. Anko gritó. ¿Por qué no vas más despacio? Este lugar está a solo unas horas de distancia. Jaquen murmuró. De repente se encontró atrapado por serpientes. Con un tirón, Anko lo arrojó contra un árbol. Gimió cuando Anko apareció frente a él. Ella lo tomó por el cuello y lo mantuvo en su lugar. Tienes algo que decir, dilo en voz alta. Cuando digo que muevas el trasero, mueves el trasero. Anko gritó. Anko sensei, detente. Gritó Yakumo. Jaquen está expresando la opinión de todos nosotros. Nos estás presionando demasiado para llegar a un lugar que está a solo unas horas de distancia. Estás actuando de manera extraña. Añadió Naruto. Anko se giró para mirar a sus alumnos antes de dejarlo ir. Despegó sin ellos y siguió adelante. Yakumo revisó a Haken mientras Naruto miraba la forma de retirada de su sensei. ¿Cuál carajo es su problema? ¿Ha estado así desde que salimos del pueblo? Haken maldijo. Sé lo que quieres decir. Ella está actuando de manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Añadió Yakumo. ¿Cuál es tu opinión sobre este pipsqueak? Haken le preguntó a Naruto. Ella es bastante cautelosa acerca de algo y esta misión en la que estamos la ha vuelto aún más insoportable. Sea lo que sea, será mejor que la vigilemos. Dijo Naruto. Probablemente deberíamos estar atentos a nosotros mismos si ella está actuando así. Dijo Haken. No digas eso. Yakumo exclamó. Ella es nuestra sensei y tenemos que cuidarla como ella lo haría con nosotros. Yakumo dijo mientras despegaba. Naruto se encogió de hombros y saltó también. Haken se frotó la garganta antes de hacer lo mismo. Anko siguió moviéndose para llegar rápidamente al lugar. Esperaba que su equipo se hubiera dado la vuelta y regresado a Konoha. Se obligó a prometer disculpas por la forma en que actuó contra ellos. Sabía que estaba siendo maliciosa, pero cuando se trataba de ese hombre, no podía evitarlo. Ese hombre que traicionó su confianza y amor por él, el mismo hombre que se quedó solo para ser un parria entre sus compañeros, ese hombre que era uno de los principales ninjas desaparecidos de Konoha. El nombre de ese hombre era Orochimaru. Recordó la primera vez que conoció a uno de los famosos tres ninjas legendarios. Llegó a la academia cuando su clase se graduó para elegir un aprendiz. Él le dio una mirada y sonrió. Él la eligió a ella, lo que la sorprendió mucho. Sin embargo, estaba feliz de poder entrenar uno a uno con el gran genio Orochimaru. Fue difícil pero se hizo más fuerte y aprendió todo tipo de jutsu prohibido. También fue su asistente de laboratorio. Se sentía un poco incómoda por eso, pero haría cualquier cosa por Orochimaru. Continuó entrenándola y ellos continuaron haciendo los experimentos. Todo eso cambió un día. Él la abandonó a merced de Konoha mientras huía para hacer más experimentos. Fue un golpe del que apenas se recuperó. Ella era una paria y sus compañeros ninja no confiaban en ella. Los aldeanos también desconfiaban de ella. Más tarde creó su personalidad para lidiar con todo y trabajó más duro que la mayoría para ganarse el respeto que tenía. A pesar de todo, el abandono de Orochimaru todavía dolía. Siempre se preguntaba en el fondo de su mente qué había hecho para que la dejaran así de lado. Ella hizo todo lo que él quiso sin conformarse. ¿Por qué la abandonó? ¿Por qué no la llevó con él? ¿Por qué le dio esta marca? Anko se frotó el hombro antes de enfocarse en llegar a la cabaña. Oye, perra loca, espera. Un grito llamó su atención. Se detuvo para mirar hacia atrás y ver a su equipo. Aterrizaron frente a ella antes y tomaron varias respiraciones. Anko los miró con una expresión neutral. Maldición, eres rápido, ¿por qué diablos te fuiste sin nosotros? Haken exclamó. Pensé que habrías regresado a Konoha. Anko dijo. Y perdernos nuestra primera misión de rango C, de ninguna manera. Exclamó Naruto. Estoy con el tonto en esto. Aguantaré tu síndrome premenstrual si puedo continuar con esta misión. Añadió Haken. Yakumo solo asintió. Anko miró a los tres antes de darles la espalda. Lo que sea, descansaremos durante 20 minutos antes de continuar. Dijo y se tiró al suelo. El equipo la siguió y estaba feliz de hacerlo. La tierra del sonido, anteriormente la tierra de los campos de arroz, estaba en la frontera con la tierra del fuego. Eran conocidos por las importaciones de arroz y trigo. Sin embargo, todo cambió cuando un hombre entró en la tierra y se hizo cargo por completo. Invadió la tierra al amparo de la oscuridad y gobernó antes de que saliera el sol. Esa misma persona convenció al daño para que creara su propio pueblo ninja. Este hombre y sus hombres más tarde llamarían a esta tierra la tierra del sonido y más tarde formarían la aldea oculta del sonido. Una niña caminó por los pasillos del búnker subterráneo. Tenía la capucha puesta para cubrir su rostro. Una faja blanca fluía detrás de ella mientras se dirigía hacia la sala del trono para ver al líder de este pueblo. Sus delgados brazos tenían tatuajes de una serpiente. No usaba calzado, pero se comportaba como la realeza. Finalmente llegó a la sala principal del búnker y entró sin presentarse. Las personas adentro se tensaron pero se calmaron cuando vieron quién era. La chica se cruzó de brazos y esperó molesta. ¿Por qué me has convocado aquí Orochimaru? Preguntó ella irritada. Mira cómo hablas con Lord Orochimaru. Exclamó una persona. Silencio, los adultos están hablando. Ella dijo. La persona se tensó pero una mano lo calmó. Orochimaru miró a la chica. Ha pasado tanto tiempo Midoshi. Al menos déjame ver ese hermoso rostro tuyo. Dijo Orochimaru. Midoshi no hizo nada al principio, pero obedeció y se quitó la capucha. Sus ojos verdes se clavaron en los de Orochimaru, quien solo le sonrió. Mi palabra, te has vuelto más hermosa. Ahora tienes 12 años, ¿correcto? Me estoy cansando de ti. ¿Por qué fui convocado aquí? Midoshi preguntó con una ventaja. Bien, tengo una tarea para ti. Dijo Orochimaru. Una tarea, ¿olvidaste con quién estás hablando? No soy uno de tus drones para comandar. Ella dijo. Pero esto requiere tus habilidades expertas, Midoshi. Te estaría eternamente agradecido si me hicieras este favor. Él dijo. Midoshi solo se burló antes de mirar a Lexani. Orochimaru se bajó de su trono y caminó hacia ella. Él le entregó un pergamino que ella abrió. Leyó lo que estaba en el pergamino. Hago esto y nunca volveré a ver tu cara. Dijo Midoshi. Me lastimaste, niña. Estoy haciendo un buen trabajo cuidándote. Tu padrino debe estar complacido. Dijo Orochimaru. Mi padrino te odia tanto como yo. La única razón por la que me besas el trasero es porque no deseas perder el contrato de la serpiente. No soy tan estúpido como tus zánganos. Ella dijo. Tiró el pergamino al suelo y se fue usando un shunshin. Orochimaru miró el pergamino y frunció el ceño. Uno de sus guardias personales se acercó a él. Mi señor, ¿por qué la aguantas? Preguntó. Ella tiene un gran propósito que nunca morirá. Si la enfadamos, puede volverse contra nosotros y destruir nuestros planes. Por ahora, permitiré que me falte al respeto. Orochimaru explicó. El ninja se inclinó ante su maestro y dejó el tema. El equipo 12 se movía a un ritmo más lento que antes. Anko todavía estaba de buen humor, pero al menos se lo estaba tomando con más calma. Pasarían tres horas de viaje antes de llegar a la cabaña de la que les habló Anko. Se trasladaron con cuidado a la cabaña y se prepararon para entrar. Anko asintió con la cabeza a Haken y abrió la puerta de una patada. Todos entraron a la cabina, kunais listos para ser arrojados. Todos registraron el lugar en busca de enemigos. Todo claro. Gritó Haken. Despejen aquí también. Gritó Yakumo. Claro. Gritó Naruto. Todo despejado. Reúnanse. Ordenó Anko. El equipo se reunió a su alrededor y ella los condujo hacia una habitación. Anko miró alrededor de la habitación antes de encontrar el interruptor. Tiró de ella y se abrió una puerta secreta. El equipo miró hacia abajo de las escaleras. Anko se volvió hacia su equipo. De ahora en adelante, mantente alerta. No sabemos qué esperar. En el vientre de la bestia, dijo Naruto. Y del culo del demonio. Haken terminó. Con Anko a la cabeza, el equipo 12 descendió hacia lo desconocido. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita. Con Anko a la cabeza, suscríbanse y activen la campanita. Con Anko a la cabeza, suscríbanse y activen la campanita.